¿Qué es la reforma jubilatoria? Bueno, ahora hacen una reforma en la cual las AFAP se potencian, porque ahora le dan una enorme clientela, porque todas las cajas que no son el BPS, bancaria, profesional, notarial, integran a las AFAP, sectores con salarios altos, con empleo estable, o sea, hay una enorme masa de recursos que va para las AFAP, a nuestro juicio, no evaluadas y sirvió para el sistema, a nuestro juicio no sirvió, digamos, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo, se va a ajustar sobre la base de los gastos. Trabaje más, gane menos. Y no se tocan los ingresos. Quizás los televidentes no saben, pero el aporte obrero en Uruguay es 15% sobre su salario. El aporte de las empresas, el aporte patronal, como se llama, es un 7,5, o sea, la mitad. En el mundo no hay país que funcione así. En general es uno a uno, o sea, es el mismo. Cada punto de ese aporte patronal son 144 millones de dólares. Se podría hacer, en la medida que estamos hablando de jubilaciones, que empieza la transición en el 33, en estos 10 años, un aumento de 0,2, 0,3, muy chiquito, que no afectaría la estabilidad de las empresas, y capaz que en 10 años juntamos 500, 600 millones de dólares y nos ahorramos a ajustar sobre los gastos. Es decir, hay otras alternativas pensando más en los ingresos que en los gastos. Ese es mi pensamiento. Gracias.